¡Suscríbete al canal! Me decidí por la de Monster ¿Y qué mejor manera que cogerme la edición de inspección? Porque así lo tengo en físico y no en digital Y vamos a ver que lo introduce dentro Bueno, para que veáis, la caja es así Como podéis estar viendo Por delante tenemos a Link Ahí costurando a la luz general Esta, no sé cómo se llama ahora mismo Y bueno, supuestamente nos vienen estas cosillas Pero bueno, lo vamos a ver ahora cuando la abramos, ¿vale? Esta caja está chulísima Por el lateral es así Muy chula también Por detrás es así Como podéis observar Ahí está Pone en inglés Esta, ¿eh? Ha llegado la hora Podrás salvar el mundo en tres días Y por aquí en inglés Transformers ¿Se dais cuenta que no está en español esto? ¿Qué cosas? Y bueno, por el otro lateral es así ¿Vale? Por debajo no tenemos nada Y por arriba viene lo que es el típico de lo que va a entrar dentro ¿Vale? Así que nada, vamos a abrirlo Versión europea, como podéis ver ahí Y nada, vamos a abrir esto Ahí está No quiero romper la caja ¿Qué viene en la caja? Pues otra caja Increíblemente Bueno, viene el típico para meterlo en la mano Tirar de para atrás Oh, 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 oh ¡Qué cosas, tío! Mira que me pone Ya no Ya no ¡Uh! Bueno Viene más cosas adentro, ¿vale? Tenemos aquí, como en la edición de Pokémon Rubio, Mega y Zafiro, Alpha La caja metálica ¡Qué bonita, ¿eh? Chulísima, mirad ¿Por qué no coger esta edición? O sea, yo prefiero esto Al muñeco Bueno, el muñeco está chulo, ¿vale? Lo que no... No vamos a engañar Pero bueno, el muñeco lo ha podido comprar en cualquier sitio ¡Oh, qué chulo! En cualquier sitio Sin embargo, esta caja, ¿dónde la vais a conseguir? Si no es una edición especial Así que nada Aquí tenemos una edición especial Vamos a abrirla A ver qué nos viene dentro ¡Wow! ¡Qué bonito! Viene un dibujo aquí Muy chulo ¿Vale? No se nota mucho en la cámara Porque es un dibujo así Grisáceo, en gris Pero bueno, sí se ve de algo Muy bonito Caja metálica Edición coleccionista Esta nada Tendréla guardada en su caja ¿Vale? Para que no se joda Bueno, esto me lo saca mi novia ¿Qué puede ser esto? No tengo ni idea ¿Postales? ¿Estaba ahí metido? No sé Vamos a ver si son postales O una foto ¡Oh! Material bueno Es un póster ¡Uh! ¡Postaco! ¡Oh, qué bonito! Es de la carcasa de la 3DS De la Niu ¡Joder, qué grande tú! Sí, es que tiene por los dos lados Al revés Y tengo que abrir otro más Ahí está ¡Hostia! Que no abarca ni la cámara, niño Bueno, es así Vale Es que es enorme Este ya lo pondré Cuando tenga una estación concesiones Mirad qué chulo Un póster aquí El material es bueno, ¿vale? No es un folio aquí cutre Franco, pues es lo mismo De lo de la carcasa ¡Qué chulada! De la carcasa de la Niu Esa que ha salido en Japón Sí ¡Qué chulada! Por un lado y por el otro es este ¡Guau! Por detrás, mirad Qué pedazo de dibujo ¡Madre mía! Mola, mola, mola Mola mogollón ¿Ya? Sí Bueno Esa es una cosa que no se ha introducido ¿Vale? Voy a guardarla en su sitio Que es una versión especial Y no quiero Joderla Que se joda ni nada A ver ¿Cómo guardo esto? Sí que no Se me joda en su plastiquito Joder, huele a nuevo esto Que no vean Me estás dando un olfato aquí Huele a cómic, tío Huele a cómic, sí Eso te iba a decir Como los libros cuando los abres De los cómics A ver Mola, te Ahí está Vale ¿Qué mano nos trae? Bueno, aquí en el cartocito este Viene, imagino, que la chapita Vamos esto de aquí Y viene esto Que ya solo la cajita también Es la hostia para hacer un joyero Mirad, macho Da cosa hasta abrirlo Pero bueno Menos mal que viene de esto así pegadito Vamos a quitarlo así despacito Para no joder las cosas A ver Abrimos así Y así Vale Tiramos de ello así para abajo No, espera Vale Ahí está Bueno Esta cajita De Zelda Madre del Max Como una joya A ver Que nos introduce dentro Hostia, está bien cerrado esto Nos quieren robar No quiero abrirlo La caja de Pandora A ver A ver Que huele nuevo, niño La chapa de la máscara Mirad que chula Me encanta Madre mía Que chula la edición esta Así con este pin Imagino que será un pin, ¿no? No, ahora te imaginas que sea un pendiente Sí, no Tiene Oh 2000 2015 No sé si lo corta la cámara Ahí está Claro, desde cuando lleva saliendo el Zelda No, lleva mucho más tiempo Nada más que esto Es una edición especial No, no, 7 Del 2000, ¿por qué no? Lo guardo yo Vale Bueno, eso nos introduce también ¿Vale? Lo otro Y nada más Aquí viene La cajita esta ¿Vale? Que no la quiero romper Porque tengo que Que guardarlo en su sitio otra vez Y bueno, aquí dentro ya Lo que nos viene es el Oh, como pesa, niño El juego Tenerino Zelda Mayoral Max 3D Que guapo también está así O sea, ya normal Con la luna aquí y todo Está chulísimo, ¿vale? Bueno, está la carátula por delante Por el lateral Y por detrás Joder, que cartucho más chulo El cartucho no lo has visto ¿Has visto el juego? Bueno, cartucho, la caja La coge Mola, 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 mogollón Estoy viendo aquí que no tiene Bueno, es un juego normal O sea, pone Circle Park Pro Compatible, ¿vale? Pero como yo tengo la new Pues ya Ya no me hace falta Así que nada Me va a venir muy bien Para las cámaras Este va a ir para La colección de Zelda Que tengo De 3DS Que tengo todos De 3DS Y bueno, vamos a abrirlo ¿Qué sería esto Sin abrir las cosas, eh? Esto es lo que me jode ¿Por qué coño le ponen esto? Menos mal que tengo La de chapa Pero bueno No la usaré Si no, coleccioniste me da cosa Hostia, la caja pesa Tiene que venir algo aquí grande ¡Fuera el plástico! Bueno Vamos a ver Qué nos introduce Aquí dentro ¡Oh! Los típicos ¡Oh! Qué guapo el cartucho Los típicos puntos de Nintendo El cartucho Increíble el cartucho Qué bonito Lástima que no hay que han puesto Si es que no sepa Que usan estas, sí No hay que han puesto, ¿vale? Bueno Mil, esta Dónde está la instrucción No vienen las instrucciones rápidas Un día rápida Qué raro, ¿no? No me lo puedo creer No viene Ya No vienen nada más Que las tonterías De la garantía Y de Y esto, ¿sabes? Que están introduciendo Ahora que es los juegos Dios, es que te han doblado esto O por tres No sé No sé Pero no viene No sé si a alguien le pasa igual No vienen las instrucciones Rápidas 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 Nada Cada vez lo de Nintendo Peor, ¿eh? Peor Muy bonita Muy bonita la edición Pero dentro Joder En un manual O un papel O algo Lo que sea Bueno Pues este ha sido El unboxing del Mayor Arcelda El especial edition ¿Vale? Que es lo que nos introduce Una lástima no tener el muñequito Pero bueno Ya lo consiguieron Es una cosa Como esto, ¿vale? Esta caja A lo mejor ya con el tiempo No se va a ver Sin embargo Un muñeco ese seguramente Lo consiga Más adelante Por Guayapop Ago sitio Así que nada Espero que le deis un like Favoritos al vídeo Suscribiros al canal Si lo habéis hecho Compartid el vídeo Y nos vemos en el siguiente Unboxing Lo que sea Que ya sabéis que este canal No para nunca Así que nada Nos vemos en el siguiente Hasta luego Suscríbete Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Gracias.